¡Buenos días, madridistas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo lo lleváis? ¿Ha podido dormir alguien con ese exceso de adrenalina en el cuerpo? ¿Es difícil luego conciliar el sueño? Voy con un vídeo que sale de las entrañas también, porque en algún momento habrá que hablar de cosas a lo mejor menos cómodas, sobre el juego del equipo, etc. La parte en la que no era defender, que lo defender lo hemos hecho de puta madre, pues hay una parte que no tal, de la que hay que hablar, pero no quería estropear este segundo vídeo tras el partido. El primero es el directo, que lo tienes ahí subido, y bueno, sacamos ahí las tripas, ¿no? Y bueno, pues interactuamos con la gente, y pues cómo son los directos después de los partidos, ¿no? Pero obviamente nos dejamos ahí muchos detalles, y me quiero quedar con, pues no sé, comentar momentos, escuchar a Ancelotti y a Guardiola, y bueno, un poquito tirar de cosas simbólicas que recordaremos durante años, porque este partido, esta eliminatoria la vamos a recordar durante años, ¿no? En cuanto al juego, desde luego más el partido del Bernabéu, quiero decir, un poco la esencia del Madrid y cómo combatir al Manchester City, mejor el Bernabéu, y lo de ayer, pues es una cosa que según dice Ancelotti, no hay otra manera de jugarles. Pero insisto, eso será en el siguiente vídeo, porque de lo que va a decir Ancelotti me quedo con eso de que el Madrid nunca muere, que no es la primera vez que lo decimos. Ha habido mucho cachondeo en redes sociales, con los gurús, estos antimadridistas de Twitter, Real Madrid y tal, metiéndose bajo la cueva. Ha habido algunos graciosos, la verdad, que en otros momentos los mandas a tomar por saco, pero que aquí, pues mira, ya se lo toman un poquito a cachondeo, como diciendo, pues es que no hay nada que hacer, es que no hay nada que hacer. Que es un poco también lo que dice Guardiola, de qué más puedo hacer para ganar al Real Madrid. Y enseguida escuchamos a Pep, que o nos gana o le ganamos, siempre hay una alternancia ahí, ¿no? Y la diferencia con respecto a Xavi en cuanto a, bueno, el saber perder, que ojo, que tampoco es un gran ejemplo Guardiola saber perder, que otras veces, pues se le ha notado ahí que ha llorado un poquito. De hecho, en la rueda de prensa ayer llora un poco, pero he rescatado ahí un tramo en el que yo creo que es lo que tiene que decir un entrenador que sufre esto, ¿no? Y que diferencia precisamente con Xavi en ese sentido. Y como digo, antes de nada, ayer salí con la camiseta del Real Madrid, la oficial, la primera camiseta, pero esta fue con la que vi el partido. ¿Por qué? Porque el año pasado, en la derrota en Manchester, la vi con la oficial del año pasado y dije, este año voy a cambiar. Y yo trato de no ser supersticioso, pero por lo que sea, esta camiseta, que es de la peña madrista de Los Ángeles, que me la regalaron, aquí está, bueno, una cosa que se parece al escudo y tal, LA de Los Ángeles, siempre me ha dado suerte, caramba. Y dije, bueno, la voy a ver con la camiseta. Luego para el directo me la cambié. Pero sí, por eso digo, repasar momentos ahí un poco simbólicos de esta final, pues qué sé yo, antes de escuchar a los técnicos. La tranquilidad con la que va Lucas Vázquez a tirar ese penalti, que recordaba mucho a lo de Lisboa. La reacción del Unim tras el penalti de Rüdiger. Decían en Twitter como si hubiese ganado el trofeo Bernabéu contra el Botafogo. O sea, una cosa como que, bueno, si dejo yo estoy ahí, me muero, si yo cuando mete el gol Rüdiger, no recuerdo nada, se me nubla. O sea, yo no sé ni qué hice, ¿no? De la locura que me entró. Hablando de locura, la locura esta de Rüdiger de atravesar todo el campo para ir a reunirse con los aficionados maderistas allí desplazados. ver al chaval este, al Jeremy de León que hacían mucha broma en el inicio, por la tarde cuando llega el autobús del Real Madrid y llegan al estadio y dicen que el primero en saltar al césped es este chico, ¿no? Jugando un poquito con la broma esta de que lo habían llevado a avanzadilla para que probase primero la comida, etcétera, etcétera, ¿no? Y no sé, pues trato de acordarme hay un vídeo en Movistar muy bueno de la intrahistoria de los penaltis. Cómo le dice Rüdiger a Lunin, Kovacic lo va a tirar por la... Lo va a tirar a tu derecha, a la izquierda le estaba señalando, porque coincidió con él en el Chelsea. Vamos a escuchar enseguida a Lunin decir que con uno se tenía que arriesgar y quedarse quieto. Mira, vamos a escucharlo ahora porque me parece un documentazo este. Escuchamos a Lunin, vamos, absoluto héroe del partido sobre el tema del penalti de Bernardo Silva. Adivinas muy bien a Bernardo Silva, adivinas también a Kovacic no existe a los soplas Rüdiger. ¿Cómo ha sido esa preparación? Bueno, sí, preparamos todos los jugadores que se han quedado para lanzar el penalti y bueno, había que arriesgar con uno y hemos elegido uno y menos mal que ha salido bien. El de Bernardo, dices. Sí. Ha dicho, uno me quedo en el centro seguro, sí o sí. Sí, había tres opciones para quedarse, pero al final hemos decidido uno. Otra muy buena es Marcos López, el que colabora con, sabe mucho de fútbol, muchísimo y lo explica muy bien. Colabora con Ramón en su, con Ramón Álvarez de Mon en su canal. ha compartido unos whatsapps con un grupo que él debe tener en whatsapp de el tema de cuando el Madrid se iba a los penaltis y va diciendo Marcos, ojo, mucho mejor Lúning en los penaltis, no le han tirado tantos como a Ederson, claro, porque uno ha jugado muchísimo más que otro en el fútbol de élite, pero que Lúning tiene un gran promedio de parar penaltis y le está diciendo tranquilos porque está ganado si van a los penaltis porque los para Lúning, oye, y los termino parando. Y yo qué sé, yo qué sé, o sea, un montón, un montón de cosas. El control de Bellingham en el gol del Real Madrid, que es una, es una auténtica locura de quedarse a vivir en ese, en ese momento, a pesar de que luego, bueno, con el balón en los pies, es verdad que ni Bellingham ni prácticamente nadie estuvo de 10, ¿no? Pero eso es lo que tiene el Real Madrid, que cuando hay que defenderse, se defiende como, como el mejor también y que al Madrid, pues hay que, hay que matarlo. Hay un chiste en Twitter también uno que decía, Pablo Lolaso, que creo que decía algo así como el Madrid, es el muerto que su propio funeral se levanta y mata al cura. O sea, una serie de chistes, es una delicia entrar en redes sociales ahora, a pesar de que, bueno, Twitter es lo que es, ¿no? Una barra de bar y tal y darse una vuelta porque, claro, es todo felicidad. Es todo felicidad. Y yo no sé, no me acuerdo de más cosas, hay muchas más por ahí y bueno, esto quedará en los anales y quedará en la memoria de todos como otra manera más de ganar del Real Madrid por si acaso ya no habíamos probado las otras 577 formas, ¿no? Y ya para terminar, como digo, esto era lo que decía Guardiola, resignado y dándole una elección a Xavi de cómo hay que, por cierto, tomarse un partido y una eliminatoria como esta, tampoco vamos a blanquear aquí demasiado a Guardiola que es el Guardiola de lo de los atletas de Múnich, acordaos, ¿eh? Acordaos. Y en cierta forma también aquí dice, bueno, Madrid ha hecho su trabajo, se ha defendido muy bien y tal, pero yo creo que está correcto y está elegante en esa rueda de perenza posterior. Rescato aquí este pequeño trocito y luego vamos con Ancelotti. Es fútbol, en otro deporte por estadística, por lo que sea, se hubiera ganado, pero el fútbol tiene esto de maravilloso, lo que vamos a hacer es solo jugar como jugamos, tirar las veces que hemos intentado y hundirlos ahí, evitar sus transiciones, lo hicimos la mayoría de veces, hicieron un gol fantástico en el control de Bellingham, luego hicieron, lo sabemos la calidad que tienen, pero lo que tenemos que, lo hemos hablado antes y no nos pedimos ganar 4-0 como el año pasado ni hacer cuatro goles como el anterior, nada de esto, es hacer una actuación de que seamos nosotros, seamos siempre hasta el final nosotros que nos ha llevado durante tantos años estar aquí y lo hemos hecho, lo hemos hecho en muchísimas cosas, no ha sido suficiente, no, no lo ha sido, estamos fuera, teníamos probablemente por la forma que hemos jugado haber marcado antes, cerrarlo antes y luego los penaltis, pues pasa lo que pasa, insisto, felicitar al Madrid porque su capacidad de resistir, de defender muy muy bien hasta el final, lo han hecho fantásticamente bien y nosotros no hemos sido capaces de en el último pase, en el último chut, en esos pequeños detalles, pues conseguir hacer el gol. Venga, y ahora Carleto que es un elegido, más allá de que tengamos cositas que aclarar en los próximos vídeos, insisto, no vamos a ensuciar este y vamos a empezar por esa frase que ya va a quedar, bueno, escrita con letras de oro, yo creo que alguna de ellas se dijo, pero estuvo muy acertado al decir esto en el Flash Interview sobre el Real Madrid y su capacidad para sobrevivir y luego habla sobre el tema de defenderse y de que no era el plan del todo que llevaba el Real Madrid. ¿Cómo se explica lo que ha pasado esta noche aquí? Bueno, eh, ¿cómo se explica? Que hemos empezado bien, hemos adelantado el marcador y después nos pusimos atrás a defender, a luchar, a sufrir, a sacrificarnos, eh, pensábamos de jugar de manera un poco más distinta, al hecho que hemos adelantado el marcador, creo que hemos bajado un poco demasiado un poco más distinta y ahí el City ha tenido más control, siempre el City tiene más control, eh, yo pienso que hemos defendido muy, muy bien, muy, muy bien. Porque es verdad que el Real Madrid está acostumbrado a competir, a sufrir en muchos momentos, pero no sé si a lo largo de su carrera ha visto un ejercicio de supervivencia como que ha hecho el Real Madrid desde prácticamente el minuto 30. El Real Madrid lo hemos visto muchas veces, este ejercicio, es este escudo que te lleva a sacar algo que nadie pensaba de tener. Estábamos convencidos en la tanda que se podía sacar la cualificación aquí, estamos todos muy convencidos, Andrei, que ha hecho un partido fantástico, más, entonces, obviamente, a mí me gusta mucho cuando veo un equipo que se sacrifica que lucha, a mí me gusta, además de la calidad, obviamente, pero, yo creo que ganar aquí se podía hacer solo de esta manera. ¿Qué le ha dicho Pep Guardiola? Porque lo hemos visto en cuanto ha terminado la tanda de penalti y se la ha acercado a usted, ¿qué le ha dicho? Nos ha felicitado para la cualificación, nos ha deseado suerte, ha sido un señor, como siempre, como es este club, un ejercicio, es un club de señores. ¿Cómo está ahora mismo el equipo? Digo físicamente, porque el desgaste físico ha sido tremendo y prácticamente los cambios iban siendo por eliminación, el que peor estaba era el que salía. Sí, sí, estamos muy bien, no tenemos problema físico, obviamente, el desgaste ha sido grande, pero tenemos tiempo hasta domingo, entonces, vamos a recuperar, dormimos aquí, con calma, vamos a darnos cuenta que hemos hecho algo muy bueno. Otra vez en la semifinal no era tan sencillo, todo el mundo nos daba por muertos, nunca dar el Madrid por muerto, porque el Madrid nunca muere. Entiendo que, y ya termino con esta, porque ha sido una eliminatoria épica por todo lo que ha pasado, no sé, imagino que habrá que ver este partido muchas veces para ver todos los detalles, no sé, si hubiera una universidad del fútbol, esta eliminatoria, este partido, sería casi una asignatura. Bueno, por nuestra parte, a nivel defensivo, lo hemos hecho muy bien, porque defender bien, ellos, en el ejercicio, intenta de crearte muchos problemas, una ruptura, atrás del lateral, entonces hay que manejar muchas cosas a nivel defensivo, y lo hemos hecho muy bien. Bueno, pues lo dicho, aprovecho para leer algunos de vuestros comentarios, los que pueda, sobre este tema, aprovechando esto último que ha dicho Carleto, sobre la manera de jugar del Real Madrid, porque es algo que naturalmente tenemos que abrir ese meloncito, no va a ser lo mismo contra el Bayern, y no va a ser lo mismo de aquí hasta el final de temporada, si es que el Madrid se ha quitado al rival más, bueno, vamos a ver, o sea, teóricamente, el mejor equipo del mundo, que es el Manchester City, pero claro, el Madrid es el que mejor compite del mundo, es que ni siquiera la 14 la ganamos siendo los mejores, ¿no? Los mejores del mundo, desde el, ya sabéis por dónde va lo que digo, pero nadie compite con el, como el Real Madrid, por lo tanto, bueno, pues hay que ver también un poquito hacia dónde va el equipo de aquí hasta el final, porque físicamente y en cuanto al tema de competir, está claro que somos los números uno, quizá hay que mejorar un poquito la cuestión del fútbol, pero eso ya será, como digo, en los siguientes vídeos, que os vaya muy bien, nos vemos en el siguiente, dadle like si os ha gustado este, suscribíos al canal, por favor, comentad, compartid, y ahora Madrid, vamos cojones, adiós.